bueno chicos acá paso a contarle cuál es el secreto para hacer el efecto chroma case sin el fondo verde todo lo que vamos a hacer es enfocar nuestra cámara hacia una pared que aunque está en pésimo estado todo lo que vamos a hacer es darle acá en la configuración a la cámara luego le damos donde están los tres puntitos arriba luego donde dice balance de blancos y luego donde dice inclandescente y miren cómo cambia el color completamente azul queda la pared es increíble así que este y básicamente es el secreto para hacer el efecto chroma case ahora paso a mostrarles el vídeo que hice para que ustedes puedan ver y otro consejito más para hacerlo es muy importante que usen ropa oscura es decir ropa negra consejo número 2 mantenerse alejado de la pared porque si no saldrán nuestras sombras y en el efecto después saldrá una cosa oscura que no queremos pensar por lo tanto mantengamos la distancia con la pared para todo eso que le mostré tenemos que tener esta aplicación llamada cine master le vamos a dar acá donde dice más luego donde dice vacío vamos a esperar a que cargue y vamos a seleccionar donde dice medios luego vamos a seleccionar un fondo en este caso de lo que trae por defecto la aplicación en este caso yo voy a seleccionar esto voy a alargar un poquito desde aquí muy bien y vamos a seleccionar donde dice capa luego donde dice medios y ahí voy a seleccionar el vídeo exportado que es el que hice yo con la pared de fondo azul lo ajustamos al tamaño de la pantalla y luego seleccionamos donde está esta persona acá abajo que vemos en el costadito en el botoncito y le damos donde dice activar y luego lo ajustamos desde aquí y así nos quedaría más o menos muy bien otra cosa que podemos mejorar es ese color azul que nos quedó en la piel por el efecto de la cámara cómo vamos a hacer eso le vamos a dar aquí abajo y luego dónde están estos tres circulitos que ven ahí esos son filtros de colores entonces vamos a seleccionar uno en este caso yo voy a seleccionar ese para no ser tan largo el vídeo pero se puede buscar alguno mejor que nos dé un mejor color y más o menos se vería de esta forma y así es como se ve chicos y 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 Gracias.